No se que te hace pensar a ti que sin tu amor me voy a morir No hay nada que me mate a mi, yo estoy tranquila y feliz Tranquila y feliz, feliz No se que te hace pensar a ti que sin tu amor me voy a morir No hay nada que me mate a mi, yo estoy tranquila y feliz Tranquila y feliz, feliz Quiero que te has creído, si estás en el olvido No quiero nada contigo, ese es tu castigo Ya tu tren pasó y tu número jugó Solita estoy mejor, sin llanto y sin dolor Sigo en tu camino que yo seguiré el mío Una vez estuve pero ya no eres mío Tú mataste todo lo que yo había sentido Ahora te veo llorar y yo solo me río Prefiero estar sola aunque me muera de frío Te doy libertad para que otra coja lío No hay retorno sino desvío No entendiste, dime a dónde te lo envío No sé que te hace pensar a ti que sin tu amor me voy a morir No hay nada que me mate a mi, yo estoy tranquila y feliz Tranquila y feliz, feliz No sé que te hace pensar a ti que sin tu amor me voy a morir No hay nada que me mate a mi, yo estoy tranquila y feliz Tranquila y feliz, feliz Se me tiraban pero no le hacía caso Corraste contigo y te portaste de payaso Fuiste un retraso y yo no me atraso Por eso te boté y la vida no me amargo Y yo, ahora estoy mejor Pues ya no creo en amor Ya no creo en amor Ya no creo en amor Este se hace existir igual Otra vez Play music para más Soundtrack reading Dímelo Dominas Tiempo La habitación del tiempo 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 Gracias.